Caracterización de partículas y gránulos. El hundimiento. Marco teórico. Para poder hablar de la propiedad de hundimiento, primero debemos abordar lo que es el estudio del estado sólido. La física del estado sólido es la rama de la física de la materia condensada, la cual trata sobre el estudio de los sólidos, es decir, la materia rígida o semirrígida. En este campo del conocimiento se estudian las propiedades físicas de los materiales sólidos, utilizando disciplinas tales como la mecánica cuántica, la cristalografía, el electromagnetismo y la metalurgia física. Dentro de este ámbito se encuentra la caracterización de las partículas y de los gránulos, es decir, los agregados de las partículas. Entre muchas propiedades que las partículas y los gránulos pueden presentar, por ejemplo, la forma, el contenido de humedad, el área superficial, un grupo muy importante son los referidos a las propiedades de instantaneidad. Estas hacen referencia a cuatro. Humectabilidad, hundimiento, dispersabilidad y solubilidad. En este video nos enfocaremos de la segunda de estas cuatro, en la propiedad de hundimiento. Esta, en una manera sencilla, se puede definir como la caída de las partículas o gránulos por debajo de la superficie de una fase acuosa o líquida. Además, la bibliografía nos señala que existen factores influyentes en esta propiedad, por ejemplo, la densidad, el tamaño, el área superficial, entre muchos otros. Parte experimental Primer experimento El objetivo del primer experimento es determinar el efecto del tamaño del gránulo de un producto instantáneo en el hundimiento. Como materiales para este experimento, se utilizó un vaso de vidrio con agua y gránulos de café de diferentes tamaños y de marcas distintas. Como método, se utilizó una modificación de la metodología de Hawking y Schauber, llamada método de inmersión. Este método sirve para determinar el tiempo que transcurre entre la colocación de una muestra sobre una superficie líquida y la tensión de la humectación completa. Se dice que hay humectación completa cuando la muestra se ha hundido completamente, por lo que este método también nos servirá para determinar el tiempo en que una muestra se hunde. Las muestras, en este caso, gránulos de café de diferentes tamaños, fueron colocadas rápidamente sobre la superficie del líquido, tomando el tiempo en que se hunden completamente, registrándolo y repitiendo el procedimiento tres veces para cada tipo de grano. Como resultado, tuvimos que los gránulos más grandes tardaron en promedio 2.4 segundos en hundirse con unos tiempos de 1.84, 3.55 y 1.81 segundos para las tres pruebas. Por otro lado, los gránulos más pequeños tardaron en promedio 0.89 segundos en hundirse con unos tiempos de 0.89, 0.92 y 0.86 segundos para las tres pruebas. Discusión Según Frank, Selomulia y Chen, un mayor tamaño de gránulos aumenta la velocidad de hundimiento y una estructura porosa intensifica la absorción de agua. En el experimento, si bien es cierto, los dos tipos de gránulos utilizados se hundían con rapidez, los gránulos más pequeños se hundían más rápido que los gránulos grandes, a pesar que la única diferencia observable era el tamaño. Según Banhak, Stamenik, Lesik y Stakik, una densidad más alta con una cantidad menor de aire ocluido favorece el hundimiento rápido. Los resultados del experimento se podrían explicar por la cantidad de aire ocluido contenido en el gránulo de mayor tamaño. Al contener mayor aire ocluido, la fase acuosa tomaría más tiempo en desplazar a la fase gaseosa, demorando el hundimiento un poco más de tiempo en comparación con el gránulo de menor tamaño, que al contener poco aire ocluido se humecta fácilmente y por lo tanto se hunde con mayor rapidez. Conclusión En el experimento 1, el resultado indica que los gránulos pequeños se hunden más rápido que los gránulos grandes, en contradicción con lo que dice la teoría. Esto podría explicarse por la cantidad de aire ocluido en el gránulo de mayor tamaño, lo cual atrasa en cierta medida la velocidad del hundimiento. Segundo experimento El objetivo fue evaluar el efecto del ángulo de contacto y el área superficial en el tiempo de hundimiento de gránulos de Nesquit, Milo y Kiwi Gen. Los materiales a usar son Milo, Kiwi Gen, Nesquit, un plato, una cuchara y un vaso con agua. Metodología Se determinó el hundimiento mediante una modificación del método de Neff y Morris en su artículo Aglomeración de la leche en polvo en su influencia sobre las propiedades de reconstitución. Este cálculo se midió con los miligramos que se hundían por minuto y estos por centímetro cuadrado de área. Además, se determinó el hundimiento mediante una modificación del método deslizante ubicado en el artículo Rehidratación de Alimentos en Polvo, escrito por Jorge Kamm y Suchberg. Básicamente, este hundimiento se basa en la capacidad que tiene un gránulo en humectarse. Mientras más humectado está, el hundimiento será más rápido, mayor. Resultados Procedemos a coger un cuarto de cucharada de milo y lo echamos en un recipiente con agua. Recordemos que el milo posee cacao y posee leche entera que dificulta su hundibilidad, pero también el milo posee lecetina de soya que funciona como un emulsificante. Esto ayuda a que el ángulo de contacto sea menor. Además, el área superficial del milo poroso ayuda a que se humecte rápidamente, favoreciendo a la hundibilidad. Ahora, cogemos un cuarto de cucharada de Nesquit y lo echamos en un recipiente con agua para observar su hundibilidad. Observamos que el Nesquit es mucho más rápido en hundirse que el milo. Esto debido a que si bien los componentes del Nesquit y del milo son los mismos, los gránulos del Nesquit son mucho más pequeños. El ingreso del agua es más rápido por los poros y este favorece su humectabilidad y también su hundimiento. Ahora, cogemos un cuarto de cucharada de Kiwi Gen y lo echamos en un recipiente con agua. Recordar que el Kiwi Gen no presenta leche entera, sin embargo, presenta harina de quinoa y harina de Kiwi. Además, no presenta lecitina de soya, sin embargo, estos polvos son sometidos a un proceso de extrusión. Esto ayuda a que se le quite componentes como las grasas y proteínas, favoreciendo su humectabilidad. Sin embargo, la velocidad de hundimiento de estos gránulos es mucho menor en comparación al milo y al Nesquit. La tabla de resultados. Para el milo, el promedio del tiempo de hundimiento fue de 15,3 segundos. Para el Nesquit, su promedio fue de 5,6 segundos. En el caso del Kiwi Gen, se observó que el porcentaje de gránulos que estaba suspendido por encima del líquido era mayor al porcentaje que se hundía. Es por eso que no presenta un tiempo de hundimiento definido. Discusión Por la investigación realizada por Hockham y Schubert, la limitación que presenta este segundo experimento con relación al hundimiento está vinculado a la cantidad de gránulos utilizados en la experimentación y también a la altura a la cual se sueltan estos gránulos. Ellos afirman que estas dos variables presentan influencia en el hundimiento. Conclusión En el experimento 2 se pudo comprobar cómo el ángulo de contacto y el área superficial influyen en una mayor velocidad de hundimiento. En el primer caso, con la ayuda de un emulsificante, la lecitina de soya se favorece a un menor ángulo de contacto. En el segundo caso, se puede observar cómo los gránulos con superficie porosa se hunden de forma más rápida gracias a que aumentan por adhesión más rápida. En el segundo caso, se puede observar cómo el ángulo de contacto y el ángulo de contacto y el ángulo de contacto. En el segundo caso, se puede observar cómo el ángulo de contacto y el ángulo de contacto y el ángulo de contacto. En el segundo caso, se puede observar cómo el ángulo de contacto y el ángulo de contacto y el ángulo de contacto.